Hola. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenido, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Cristian Ricardo. Cristian Ricardo. ¿Qué nos quieres contar de ti, Cristian? Bueno, ya había venido a un casting anteriormente. Bueno, dos. No pasé porque no se ven los cambios. Dicen, no tengo el cuerpo necesario como para poder pasar, ¿no? Eso es lo que me dijeron. Pero pasé el casting, pasé algunas... las elecciones para los... O sea, ¿no? Fui pasando poco a poco. Y ya pues no vine acá, bueno, a probar una vez más porque estoy seguro que tengo la voz, tengo la actitud para poder... ¿Qué te pedimos en ese momento físicamente? ¿Qué le faltaba a tu personaje? Me da un poquito roche decirlo porque me falta cuerpo, cuerpo. Cuerpo del artista. Ok. Felizmente que yo no dios. Y... Bueno... El artista que imitas es más... Es más... Corpulento. Corpulento o es más gordito? Es más corpulento. Ah, músculo. Sí, sí, sí. ¿Intentaste hacer algo? La verdad sí, pero creo que es algo ya genético, no... ¿Canta bachata? No puedes engordar. No puedo engordar, no. Igual que yo. El mundo quiere lo que él no tiene. En fin... Cristian, ¿es bachatero? No. ¿Es Ricardo Arjona? Sí. Está el chalequito, el pelito, el pelito, las botitas... Puede ser, ¿ah? Vengo caracterizado como en el concierto que hizo en Viña del Mar en el 95, cuando yo nací. Wow. ¿Estaba con barba ahí, no? Algo, algo, sí. Sí, siempre tiene barba. Sí, claro. Así siempre tiene barba. Y está con pelo largo, porque ahora está con pelo corto. Yo me entró, Castín viene con el cabello corto. Y ahora creció, pues esperé para esto. El problema es que será que se me crece el cabello. Muy bien, Cristian. No le crece. No le crece. Que tampoco así eres lampiño. Pero eso se puede... Está creciendo poco a poco, supongo que le da, ¿no? ¿Qué edad tienes? 21. Ya, hace rato. A Maricarme de 21 le crecía. Le crecía. ¿A ti por qué no? O sea, para barba ya, pues ven. ¿Desde qué edad te salió la barba a ti? Crecen los pelos. 13, 14, ya 21. Ya nada que... A los 12 te sale... ¿A ti de qué edad te salió la barba? 13, 14. A ustedes. Todavía dicen... Buena. Muy bien, Cristian. Esta audición me imagino que va para Ricardo Morán. Con mucho cariño. Mucha suerte. Mucha suerte. Somos fans número uno de Arjona, nosotros. Así que, dinos fuerte, ¿quién eres? Y canta. Yo soy Ricardo Arjona. Dime si él, te conoce la mitad. Dime si él, tiene la sensibilidad. De intundar el mundo en su alma. Donde explotas a la mar. Te conozco desde el pelo hasta la punta de los pies. Sé que roncas por las noches y que duermes de revés. Sé que dices que tienes 20 cuando tienes 36. Te conozco... ¿Es verdad? ¿36? ¿Qué tía? Estos a la mar. Sé de aquella cirugía que a nadie le has de contar. Sé que odias la rutina un poco más que a la cocina. Dime si él, te conoce la mitad. Dime si él... Cristian Ricardo. Me encanta. ¿Cristian Ricardo? Sí, así se llama. Se lo presento, Katia. Hola, Cristian Ricardo. Cristian Ricardo. Me ha gustado tu trabajo el día de hoy. Siento que tienes que estudiar al artista corporalmente también, porque estás cantando y son tus movimientos, no es el de Ricardo Arjona. Sí, la verdad quería moverme para todo sitio, pero es que Arjona se moviliza por todo el escenario y... Sí, sí puedo hacerlo. Es que es chico. No, pero igualito tienes que estudiarlo corporalmente, que es distinto. Ah, claro, claro. ¿Me entiendes? Claro, porque como no tienes el peso que un momento te dijimos o te dijo Mari Carmen o Ricardo, sino que como no tienes el peso físico del artista, tienes que trabajar en eso. En el peso escénico. Ajá, entonces ahí hay una chamba. A mí también me ha gustado. Me ha encantado de que has dicho, te conozco. Así que mi voto también es que sí. Un Arjona más. Bienvenido. ¿Has escuchado lo que te acaba de decir? Yo no. Tú no le hagas caso, no le hagas caso. Has dicho que hable el Volkswagen con las puertas abiertas. Ese chiste es de la temporada 11, Katia. ¿Quién diría que el mink y la mezclilla podrían fundirse un día? ¿Quién diría? Ya ves, mira tu movimiento. Sí, ya ves. De chivolo, de chivolo, de calé, de calé. A ver, estás imitando a una persona adulta, señora. Señora, no le quite años a su vida. Mira tus movimientos. Dale vida a los años que es mejor. Bueno, eso es lo que tienes... Para mí eso es lo que tienes que trabajar. Señora... Si el norte fue del sur. Antes que mi profundo rechazo a las letras de Ricardo Arjona está mi profesionalismo como parte del jurado y tengo que admitir que se parece muchísimo la voz. Así que te voy a decir que sí. Sí, no, si quieren celebrar pueden, ¿eh? Pues sí, hacha canción. No, no queremos, no queremos celebrar. Gracias, mira. Bien, no te muevas tanto, por favor. Cristian, estudia los movimientos porque nosotros vamos a recordar en tu segunda etapa si has trabajado eso. Si no has trabajado eso, lamentablemente no va a haber imitación. Así que queremos ver avances. A un chico de 40, 40 y tantos años. Ya está, ya te dijimos que sí. Gracias. Chao. Hay que decirle eso antes de que se ponga a cantar de nuevo. Ay, pero el surjón es lindo, Ricardo. ¡Señora! No le quite años a su vida o le olvida a los años cuando estamos